Los niveles de poder son algo que caracteriza a cada peleador en cuanto a su fuerza y resistencia. Eso se implica principalmente en Dragon Ball. Así que continuando con esta serie de videos, ¿qué tan fuerte sería X serie dentro de Dragon Ball? Y luego de la primera parte utilizando a Naruto, pasamos a la más botada del video anterior. ¿Qué tan fuertes serían los personajes de One Punch Man en Dragon Ball? Parece que todos quisieron ver arder el mundo. Luego no me digan que fui yo, cabe aclarar dos cosas antes de continuar. Primeramente que los niveles que utilizaremos en máximo de Dragon Ball será hasta la saga de Freezer, pues es hasta donde se contaron los niveles de poder. Y dos, como este es un tema bastante delicado, cabe aclarar algo. Tomaremos el nivel de Seitama y de los otros personajes hasta el punto que se nos han mostrado también. Es decir, diremos que tan fuerte es Seitama hasta el punto que se ve en la serie. Ya que el manga sigue en emisión, por lo que el nivel que se le dé en este video no será su límite todavía. Más bien será la fuerza que utiliza para cada pelea dentro del anime y punto. Y por último, las bases para sacar la fuerza de los personajes de otras series son las que explica el maestro Roshi. Acerca del límite humano, el cual es de 30 de poder. Mientras que un humano común sería de 3 a 5, según el granjero y el rastreador de Radix. Y humanos entrenados de 2 en adelante. Aclarado esto, podemos comenzar. Por cierto, la segunda parte del de Naruto saldrá la siguiente semana. Iniciamos con Leimax, que tiene un poder de alrededor de 21. Está al nivel de los humanos entrenados, en el primer torneo de artes marciales de Dragon Ball. Smileman tiene ligeramente un poder más débil, pero casi nada este tiene 20. Sigue siendo una categoría de humanos entrenados. El picoro morado como lo conocemos muchos tiene un poder de alrededor de 200. A juzgar por la destrucción que pudo ocasionar con tanta facilidad. Visto que un picoro junior podía hacer el mismo daño, con un poder de menos de 300. Este personaje entonces sería equiparable a un picoro Daimaku de Dragon Ball. Teniendo una transformación monstruosa, su poder aumentaría aproximadamente hasta las 400. Aunque no pudimos ver si era eso o un poder mayor, gracias a Seitama. Quien tiene un poder de alrededor de 500 en ese momento. O sea, utilizó aproximadamente 500 de fuerza para ese golpe. Esto sería solo el poder demostrado en esos momentos. Sabemos que Seitama es mucho más poderoso. Y ya supera a Goku y Picoro de Inisus de Dragon Ball Z. Seitama antes de su entrenamiento tiene un poder normal, apenas de 6. El hombre cangrejo tiene un poder también algo similar. Pero debido a su musculatura y tamaño podría llegar hasta 10 o 16. Ya que tiene pinzas y coraza como armas y ventaja. Marugori, mejor conocido como el titán en su forma humana, del episodio 1 tiene un poder de 30. Recordemos que era un hombre súper musculoso y bastante fuerte que se vivía en gimnasios. También debió haber alcanzado el límite humano. El titán, tal cual de 100 metros, es incluso más poderoso. En esta forma, de alrededor de 700. Destruía una ciudad con solo un golpe. Aquí ya era superior a todos los guerreros de Dragon Ball Z en un inicio. Pero aún sigue siendo inferior a Radix. Foukegao, el hermano del gigante científico, era una persona atlética. Su poder es de solo 3. Pero entonces llega el puño gigante. Seitama, para vencerlo, utiliza un poder de alrededor de 1000. El auto monstruoso tiene un poder de 10. La mujer mosquito tiene un poder de aproximadamente 40. Mientras que Yenos tiene un poder de alrededor de 50. Pero recordemos que es un cyborg, no tiene poder como tal. Es imposible saberlo, aunque es un estimado. La mujer mosquito, después de absorber la sangre de los animales del bosque y demás, tiene un poder de casi el doble, o sea, 1.75. Aún así, solo un golpe fue necesario. Kamakuri, o el hombre mantis, tiene un poder de solo 18. También un puño en su cara. Slugeros, el hombre babosa, tiene un poder de solo 3. Incluso menor a un humano normal. El hombre rana tiene un poder de 7. El hombre topo tiene un poder de 9. No lo vimos pelear, pero excavó bastante rápido. El imponente rey de las bestias tiene un poder de alrededor de 90. El gorila brindado tiene un poder inferior, alrededor de 60. Yenos, con su nueva actualización, tiene un poder estimado de alrededor de 80. El Dr. Yenos tiene un poder de 5, apenas. Asura Kabuto tiene un poder de alrededor de 250. Y es equiparable al primer piccolo Daimaku. Mientras que en su forma de EVA 1 Ultra, tiene un poder de cerca de 600. Pero, hay ofertas en el supermercado y son de más de 8.000. Todos los discípulos de la Cabeza de Martillo, tienen alrededor de 10. Mientras que Cabeza de Martillo tiene un poder de 35. Sónico, por su parte, tiene un poder de 150. Este le daría una buena pelea a Roshi, aunque... Hasta que este se ponga serio. Snake tiene un poder de alrededor de 35. Llenos con sus nuevas actualizaciones, entrenando con Seitama, tiene un poder estimado de 180. Pasando a los Tanktop. Tanktop Tiger tiene un poder de 30. Tanktop Black Hole tiene un poder de 29. Mientras que Tanktop Master tiene un poder de alrededor de 100 a 120. Golden Ball tiene un poder de alrededor de 25. Spring Mustache tiene un poder de alrededor de 30. Monstruo de algas al que se enfrentan tiene un poder de alrededor de 50. Pero alguien no compró nada para la sopa. Y tiene un hambre de alrededor de 200. Quizá el mismo nivel de hambre de Goku. Bang tiene un poder de alrededor de 100, tranquilamente. Casi lo mismo que Roshi. Metal Knight tiene un poder estimado de alrededor de 300. Pero recordemos que este es solo un robot. El verdadero Metal Knight ni siquiera es alguien fuerte. O al menos no se nos ha mostrado. Genosa Full Power tiene un poder de alrededor de 250. Pero no es suficiente para detener a un meteoro. Pero Seitama no puede dejar que caiga en su ciudad. Lo destroza con un poder de alrededor de 1000. Los Monstruos Marinos tienen un poder de alrededor de 20 a 30 cada uno. Esto es un poder natural. Ellos no entrenan ni nada. Mientras que Stranger tiene un poder de alrededor de 35, superando el límite humano. Lindo Lindo tiene un poder de 100 con su ropa puesta. Sin el suéter tiene alrededor de 150. Eso es como ropa pesada. Sin nada de ropa tiene alrededor de 220. Nada mal. De no ser porque el Rey del Mar tiene un poder de alrededor de 350. Hidratado su poder aumenta hasta 500. Y entonces llega el puño gigante. Moomen Rider tiene un poder de alrededor de 9. Pero su valor es de más de 8000. El antiguo Rey de la Tierra que casualmente se parecía a Godilla tiene un poder de alrededor de 130. Tatsumaki tiene un poder de apenas 18. Físicamente, así que no es muy fuerte. Sus poderes psíquicos sí que lo son y mucho. Quizá hasta 1200. Alcanzando el nivel de Raditz. Ya que éste se le ha visto bajar meteoros como si nada. El Rey del Cielo tiene un poder de alrededor de 94. Nelsaga tiene un poder de alrededor de 180. Y sus cabezas alrededor de 50 por separado. Laiyan tiene un poder de alrededor de 80. El Samurai Atómico tiene un poder de alrededor de 150. Metal Bat tiene un poder de alrededor de 140. Bang en su máximo poder tiene unos 180. Geroen Sub. Mejor conocido como el Pulpo de los Remolinos. Tenía un poder de alrededor de 70. Y aumenta la gravedad alrededor de 10 veces. Seitama en estos momentos tendría que soportar la convocinada con unos 2800. El Rey de las Profundidades, el Cerdo Gigante, tiene un poder de alrededor de 180. Y entonces llegó el Puño Gigante. Desde aquí superamos cualquier nivel de la pelea de Dragon Ball de Goku y Picoro. Boros tiene un poder de alrededor de 1500 con su ropa que lo limita. Y es más fuerte que Raditz en la Tierra. Con su siguiente forma, sin armadura, su poder aumenta hasta los 4000. Ya es tan fuerte como Nappa. El Oké de Seitama tiene cerca de 4000 también. Boros en su fase 3 llegando hasta los 15000. Este ya está cerca de Vegeta y es superior a Goku con un Kaioken. Aún así no parece problema para Seitama. Aún con su mayor ataque de estrella colapsada, ese ataque no representa mayor problema para Seitama. Un poderoso ataque de alrededor de 22000. Según este sería para destruir el planeta como el Garlic Gun de Vegeta. Mientras que el Series Punch de Seitama tiene un poder de más de 8000. Aproximadamente 30.000 cuando menos para... Al menos para ser un poco más específico. Siendo que deja Boros prácticamente desecho y abre las nubes del cielo. De más de un continente o de medio mundo. Siendo este alguien que realmente quisiera Freezer en sus tropas. Ya que supera a Sarboni y Dodoria como si nada. Recordemos que estamos a niveles de la pelea entre Goku y Vegeta en la Tierra. Vimos incluso más devastación entre Seitama y Genos. Pero... Aún falta más. Garaou, King y muchos monstruos más. ¿Qué nivel tendrá Seitama en el manga? Eso lo veremos después. Y siendo que venció prácticamente sin esforzarse a un ataque a nivel planetario. Que sería como mínimo lo que hizo Vegeta. Este tendría un poder que lo podríamos equiparar fácilmente con las fuerzas Ginyu. Esto es hasta lo mostrado en el anime y manga. Y no vamos más allá. Seitama hasta la fecha tiene una fuerza comparable a la del Capitán Ginyu. Sin embargo aún falta mucho en el manga. Y las hazañas nuevas que nos muestren podrían aumentar más este límite. Por el momento habrá que esperar para verlo. Te recuerdo que esta es una opinión personal según lo que hemos visto hasta la fecha. En el futuro todo puede cambiar. De momento si te gustó el video puedes dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de esta serie o que tengan esta duda. Recordando que este no es el poder total de Seitama. Es el poder total que lo podemos calcular viendo lo que ha hecho en el anime y esperando por el manga con un pequeño adelanto. Y si no estás suscrito y no quieres perderte ninguna nueva comparación u opinión sobre alguna otra serie. Y así como información del universo Dragon Ball y variedad más no olvides suscribirte. Y nada un abrazo con cariño. De Seitama y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. 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 Gracias por ver el video.